si tu carpeta de descargas no responde o se cierra automáticamente. Esto puede suceder porque el servicio de Windows Explorer se atascó o porque la carpeta de descarga se corrompió, por lo que en este tutorial te enseñaremos cómo reparar tu carpeta de descargas de una manera rápida y fácil. En la primera solución vamos a resetear el servicio de Windows Explorer. Windows Explorer Windows Explorer Tu carpeta de descargas Windows Explorer 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!